Aquí en la ciudad de Guadalajara, más tarde la temperatura sube hasta los 31 grados, recuerda hidratarte muy bien a lo largo del día. Ya el anochecer desciende a los 22 y los próximos días, las mañanas en el centro de la ciudad, 13 y 15 grados con máximas de 30 y 31. Y más información, que tengas un excelente día.